la furia de un hombre con la capacidad de un multimillonario para controlar todo a su paso en méxico esa sería la descripción perfecta para nemesio alias el señor de los gallos alto mando militar del cj ng bienvenidos amantes del mundo narco en este vídeo veremos a detalle las veces que ha enloquecido el mencho por sus familiares pero antes de continuar me gustaría que te suscribas al canal des like comentes y compartas para así llegar a más personas comencemos comparado con ismael el mayo zambada por su capacidad para mantenerse oculto y evadir a las autoridades pese a tenerla siguiéndole la pista de cerca nemesio ceguera cervantes alias el mencho se mantiene como uno de los criminales más buscados por el gobierno de eeuu no obstante destaca que aunque se habla mucho sobre la búsqueda del líder del cartel jalisco nueva generación pocas veces se especifica la razón legal por la que es perseguido aquí te explicamos cuántos y cuáles son los cargos que existen en su contra el documento fue actualizado por última vez el 6 de diciembre de 2019 año para el que ya era identificado como uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de méxico y esta es su larga lista se señala que desde el año 2000 el mencho obtuvo importantes ingresos y recursos superiores a 180 millones de dólares brutos en un periodo de 12 meses por la fabricación importación y distribución de cocaína marihuana y metanfetamina también que conspiró a sabiendas e intencionalmente para matar y aconsejar ordenar inducir procurar y provocar el asesinato de uno o más cabe destacar que aunque es señalado como líder de una de las cinco organizaciones transnacionales más peligrosas únicamente tiene cargos en su contra en una corte federal a diferencia de otros criminales mexicanos que poseen o poseían acusaciones en varios estados ejemplo de ello es joaquín el chapo guzmán otro líder del cártel de sinaloa quien fue acusado de tráfico de drogas en el distrito de arizona el sur de california el oeste de texas el norte de illinois el este de nueva york y el sur de florida siendo así esta es la recompensa que eeuu ofrece por el mencho actualmente el departamento de estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena a dioseguera cervantes aunque no se cuenta con una fotografía actual del capo se le describe como un hombre de test morena 1.75 metros de altura aproximadamente 72 kilos de peso ojos color marrón y cabello negro se desconoce si tiene alguna cicatriz o tatuaje en particular recientemente un enemigo del cártel dijo que éste había fallecido pero sobre el mencho y su familia sólo hay conspiraciones quién es el narco que difundió el rumor sobre la muerte del mencho en los últimos nueve años nemesio ceguera cervantes ha sido dado por muerto en al menos cinco ocasiones algunos de los rumores surgieron tras operativos de las fuerzas armadas otros tantos derivados de la enfermedad que padece incluso se dice que uno de los falsos reportes que adquirieron más fuerza fue originado por ni más ni menos que por otro narcotraficante el líder del cártel independiente de colima sin lugar a dudas nemesio ceguera cervantes es uno de los 10 más buscados de la dea se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura de acuerdo con el departamento de justicia el mencho es buscado por el gobierno de eeuu desde 2014 año en el que el distrito de columbia presentó las primeras acusaciones federales el documento fue actualizado por última vez el 6 de diciembre de 2019 año para el que ya era identificado como uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de méxico el mencho es originario de aguililla michoacán y actualmente tiene 57 años debido a su trayectoria en el tráfico de heroína metanfetamina y cocaína pero su familia no se queda atrás rubén o ceguera gonzález el menchito hijo del líder y fundador del cj ng fue detenido en enero de 2014 en zapopán jalisco acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército delitos contra la salud y uso de recursos de procedencia ilícita en diciembre de ese mismo año un juez federal ordenó su libertad por falta de pruebas y dejó libre camino para más fechorías más tarde en junio de 2015 rubén o ceguera fue recapturado de nuevo en zapopán y se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita delincuencia organizada y secuestros según detalló monte alejandro rubido entonces titular de la comisión nacional de seguridad quien explicó que el joven se operó la nariz desde entonces emprendió una batalla legal por recuperar su libertad y para evitar su traslado de penales y su extradición a eeuu la que se concretó en febrero de 2020 por enfrentar cargos por narcotráfico hasta antes de su detención el menchito quien tiene 31 años y cuenta con la ciudadanía estadounidense era considerado el segundo al mando del cj ng hoy está preso en una cárcel de la región del centro de virginia amigael gonzález valencia alias el cuini fue detenido en puerto vallarta jalisco en febrero de 2015 acusado de ser el operador financiero de la organización y por contar con una orden de detención con fines de extradición el departamento de estado de eeuu lo identifica como líder de los cuinis y lo acusa de importar y conspirar para distribuir drogas actualmente está internado en el penal de santa marta acatitla y es testigo colaborador de la comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso ayotzinapa abierta en el actual sexenio para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela raúl isidro burgos en septiembre de 2014 al igual que su sobrino el cuini de 49 años emprendió una batalla legal para no ser extraditado jessica joana o ceguera la negra jessica joana o ceguera gonzález conocida como la negra es también hija del mencho en su caso su detención se dio cuando asistió a la audiencia contra su hermano rubén o ceguera gonzález en febrero de 2020 la negra se declaró culpable en marzo de 2021 y fue sentenciada a 30 meses de prisión es decir dos años y medio de cárcel en eeuu por participar en operaciones financieras de seis empresas mexicanas sancionadas por eeuu relacionadas al cártel jalisco nueva generación los documentos judiciales indican que o ceguera gonzález era propietaria de dos empresas mexicanas designadas por la ofac jip adversitin s a dcb y jj g o n spr d rl dcb y que era funcionaria directora o agente de cuatro negocios sancionados adicionales las flores cabañas miso sushi lunch tequila once black y operadora de los famosos s a dcb operando como kenzo sushi resume un comunicado del departamento de justicia de eeuu al igual que su hermano la negra de 35 años de edad tiene la nacionalidad estadounidense y se prevé que salga a mediados de 2022 aunque así no fue otro de los familiares del mencho detenido es josé la chepa gonzález valencia es cuñado del mencho y hermano de rosalinda gonzález valencia el pasado 10 de noviembre fue extraditado a eeuu desde brasil para enfrentar cargos internacionales de tráfico de drogas gonzález valencia fue arrestado por la policía brasileña en fortaleza brasil en diciembre de 2017 a solicitud de eeuu y permaneció en el país sudamericano en espera de su extradición también conocido como camarón y santi gonzález valencia es identificado como uno de los líderes de la organización los quinis con sede en jalisco estrechamente ligada al cj ng juntos los quinis y cj ng forman uno de los cárteles de la droga más grandes peligrosos y prolíficos de méxico han sido y continúan siendo responsables del tráfico de toneladas de drogas ilegales hacia los eeuu y del empleo de la violencia extrema para promover ese objetivo explicó el departamento de justicia detrás su extradición la chepa está acusado de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína si es declarado culpable gonzález valencia enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y una sentencia máxima legal de cadena perpetua rosalinda gonzález la jefa la última familiar del mencho detenida es rosalinda gonzález valencia la jefa esposa del fundador del cj ng y presunta operadora financiera del grupo acusada de delincuencia organizada rosalinda gonzález fue detenida este lunes 15 de noviembre por integrantes del ejército y de la fiscalía general de la república en coordinación con el centro nacional de inteligencia en el municipio de zapopan jalisco el mismo municipio donde nueve años atrás fue detenido su esposo la esposa del fundador del cj ng ya había sido detenida en mayo de 2018 acusada del mismo delito con base en una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de lavar dinero en esa ocasión se le acusaba de delincuencia organizada y lavado de dinero para el cj ng pero fue puesta en libertad meses después tras pagar una fianza rosalinda gonzález valencia de 53 años de edad fue recluida en el ceferezo femenil de morelos donde también estuvo presa en su primera detención pese a que el mencho ha logrado burlar la justicia sus hijos su esposa sus cuñados y su hermano forman parte de la lista de sus allegados que han sido capturados por las autoridades bien esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado por favor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización recuerda dar like comentar y compartir